Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal Superpoderes en el plato. En el video de hoy, descubriremos las increíbles propiedades y beneficios de un delicioso y colorido fruto, las fresas. Estos pequeños tesoros rojos no solo son irresistibles al paladar, sino que también nos brindan una gran cantidad de nutrientes esenciales para nuestra salud. Acompáñanos y aprendamos juntos sobre los múltiples beneficios que las fresas pueden aportar a nuestro bienestar. Nutrientes y vitaminas Las fresas son una excelente fuente de nutrientes esenciales. Están repletas de vitamina C, que fortalece nuestro sistema inmunológico y nos protege de resfriados y gripes. Además, son ricas en fibra, lo que favorece el buen funcionamiento de nuestro sistema digestivo y nos ayuda a mantenernos saciados por más tiempo. Antioxidantes Una de las grandes ventajas de las fresas es su alto contenido de antioxidantes. Estos compuestos poderosos ayudan a combatir los radicales libres en nuestro cuerpo, que pueden causar daño celular y contribuir al envejecimiento prematuro. Al incluir las fresas en nuestra dieta, podemos mantener nuestra piel radiante y protegida contra los efectos del estrés oxidativo. Salud cardiovascular Las fresas son aliadas clave para nuestra salud cardiovascular. Su consumo regular puede ayudar a reducir el colesterol LDL o colesterol malo en nuestra sangre, disminuyendo así el riesgo de enfermedades del corazón. Además, las antocianinas presentes en las fresas ayudan a mejorar la salud de nuestros vasos sanguíneos, promoviendo una circulación saludable. Control de peso Si estás buscando mantener o perder peso de manera saludable, las fresas son tu aliado perfecto. Son bajas en calorías y contienen una buena cantidad de agua y fibra, lo que nos ayuda a sentirnos saciados sin consumir demasiadas calorías. También contienen compuestos que pueden acelerar nuestro metabolismo, lo que nos ayuda a quemar grasa de manera más eficiente. Regulación del azúcar en la sangre Si padeces diabetes o quieres mantener estables tus niveles de azúcar en la sangre, las fresas pueden ser una opción ideal para incluir en tu dieta. A pesar de su sabor dulce, tienen un índice glucémico bajo, lo que significa que liberan azúcar en nuestra sangre de manera gradual y no provocan picos de glucosa. Salud cerebral Las fresas también tienen beneficios para nuestra salud cerebral. Contienen antioxidantes y compuestos antiinflamatorios que pueden ayudar a proteger nuestro cerebro de los efectos negativos del envejecimiento y reducir el riesgo de enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer. Además, algunos estudios sugieren que los flavonoids en las fresas pueden mejorar la memoria y la función cognitiva. Salud ocular No podemos olvidarnos de mencionar los beneficios de las fresas para nuestra salud ocular. Estas frutas están cargadas de vitamina C, vitamina E y antioxidantes como las luteínas y ceaxantinas, que son esenciales para la salud de nuestros ojos. Estos nutrientes pueden ayudar a prevenir enfermedades oculares relacionadas con la edad, como las cataratas y la degeneración macular. Ha sido un placer compartir contigo la increíble variedad de propiedades y beneficios que las fresas tienen para ofrecer. Recuerda que una alimentación saludable es fundamental para nuestro bienestar general, y las fresas pueden ser un gran aliado en ese camino. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos descubriendo juntos más secretos para una vida plena y saludable. Hasta luego.